Buenas tardes. Estamos aquí en INPA, la primera fábrica recuperada del país, ya hace 19 años bajo gestión de sus trabajadores, en Barricada TP, en el 32.1 y www.barricadatv.org. Usted puede sintonizar el canal por televisión digital abierta o por internet y mandarnos sus preguntas, sus sugerencias, sus cuestionamientos, que nosotros los recibiremos y los charlaremos acá con los invitados o en el canal cuando se refieren a cuestiones más generales. Bueno, hoy aquí en Dale Fuego charlaremos un tema que hoy cruza la situación de nuestro país, la situación política, qué hace a esta situación política y qué hace al escenario de la reconfiguración de las fuerzas, de cómo se distribuye el poder en el gobierno, en el Estado, que son las elecciones. Hemos tenido recientemente las PASO, que ha dado resultados que dan para el análisis, en algún punto han sorprendido. Y pronto, en un poco más de un mes, creo, tendremos las elecciones generales en las cuales ahí sí se distribuye el poder real de los cargos de gobierno, al menos. El poder de los cargos de gobierno, que es una parte del poder que se distribuye. Bueno, para charlar de ello tenemos hoy a un amigo acá de la casa, a Lucas Rubinich. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, con Lucas, que es sociólogo, fue director en reiteradas oportunidades de la carrera de Sociología de la UBA y que es del Instituto Gino Germani, bueno, nos ayudará a analizar este tema, analizar las PASO, analizar el comportamiento de las fuerzas sociales, las identidades, la configuración de estos en propuestas electorales y las posibles proyecciones que vemos hacia las próximas elecciones. Bueno, Lucas, a ver, ¿cómo te trató el resultado de las elecciones? Más como que te trató personalmente, ¿cómo lo viste el resultado de las elecciones frente a las previsiones previas de las PASO? Bueno, la verdad que no vamos a decir que uno tenía como predicciones acertadas. sorprendió a muchos actores del mundo de la política y del mundo del sindicalismo algunos de los resultados de las elecciones que tienen que ver con la preeminencia de Cambiemos en un momento de situación económica compleja para amplios sectores de la población que incluyen, yo diría, desde los pequeños empresarios hasta trabajadores informales dentro de la estructura social. Sorprendió, pero es probable que uno lo diga esto con el diario del lunes, ¿no? Pero sorprendió, pero diría, no es que se esperaban tampoco, inclusive en alguna de las encuestas, tampoco era que había resultados de triunfos contundentes de sectores de la oposición. Porque me parece que, digamos, en algún sentido sorprendió, sorprendió. Es un tema, hay como cierto prejuicio previo que nos incluye a todos nosotros, a los que analizamos y todo, que debería no estar, pero que, digamos, somos bichos sociales y tenemos los sentidos comunes que tiene todo el mundo. Entonces la idea de que hay situaciones económicas complejas y que esas situaciones económicas complejas que afectan a los grandes sectores de la población van a repercutir fuertemente en el rechazo, digamos, al gobierno, bueno, es algo que no se dio de manera contundente. ¿Y por qué, te pregunto, tendemos o qué otros factores juegan, y por lo menos qué otros factores juegan, más que en teoría, qué otros factores juegan en la realidad argentina para incidir en que esta situación objetiva, ¿no?, de deterioro económico que abarca desde sectores del empresariado hasta los sectores más pobres, no se refleje electoralmente. ¿Qué otros, es una variable más? ¿Cuáles son las otras variables que han primado, entonces? Bueno, yo me incluí a mí porque, digo, hago cuestiones que tienen que ver con sociología de la cultura, y decía, bueno, uno también podía pensar que, digamos, más temprano que tarde va a haber cierta respuesta frente a esta situación económica, y quizás no le dimos tanta importancia a algunas variables que son significativas. Y que, yo digo, primero, la variable fundamental es, se dice muy rápidamente, la fragmentación. Pero la fragmentación, en este contexto, que, a mi modo de ver, es un cambio de época, o un fin de época significativo, es una fragmentación que se expresa tanto en la reorganización del mercado de trabajo, la fragmentación en el mercado de trabajo, el crecimiento de la informalidad y distintas formas más o menos paliadas de desempleo, junto con una crisis extraordinaria de las identidades políticas tradicionales. Entonces, uno no podría decir con seguridad hoy que existe el partido radical, como no podría decir con seguridad hoy que existe el partido peronista. La verdad que lo que existe son las hilachas de tradiciones que tuvieron peso significativo. Entonces, en ese contexto, donde además las viejas tradiciones están en hilachas, hay un discurso, que es un discurso que no es novedoso, pero que tiene que ver con la puesta del individuo en el centro de la escena, que es un discurso internacional, pero que se expresa de distintas maneras, con tensiones. Por supuesto que tuvo un peso extraordinario en la década del 90, y hubo respuestas, y hubo respuestas significativas, porque hubo, digamos, también hechos escandalosos, y la sociedad argentina tiene una tradición realmente igualitaria potente. Pero yo digo, las variables, básicamente, son, digamos, tenemos desestructuración objetiva del mercado de trabajo, que lo que quiere decir, en términos sociológicos, es que es muy difícil configurar colectivos, lazos sociales fuertes, cuando uno tiene semejante fragmentación objetiva. Pero además, tiene una fragmentación cultural subjetiva fortísima, porque cuando los grupos se desestructuran, uno irremediablemente, diría, digamos, un clásico de la sociología, es más individuo, digamos, y uno es más individuo, entonces, por eso uno puede explicar, si se quiere, uno puede explicar por muchas cosas, la gente que va de un lado al otro en el mundo de la política. Y podría explicarlo en términos individualistas, atribuyéndolo a cuestiones morales. Pero si uno tiene que pensar en términos macros, dice, ¿de quién contiene a quién? ¿Quién contiene? ¿Qué tradición contiene? ¿Cómo se puede hablar, cómo se puede utilizar la palabra tradición contra qué? Ejemplo extraordinario. Digamos, ¿cómo en la tradición peronista van a nominar a una agrupación unidad ciudadana? Para la tradición, digo, si uno tuviese que pensar en la tradición peronista, la idea de unidad ciudadana hubiera sido una herejía, una caricatura, digamos, sería un chiste de sobremesa, de un fin de unas elecciones, pero de ninguna manera le podrían poner unidad ciudadana. Pero sin embargo se lo pusieron y bueno, tan mal no le fue, conservó ese tercio. Entonces, ¿qué quiero decir? Es decir, si uno lo mira en términos nostálgicos y tiene una identidad peronista, decían, mirá, qué nombre le ponen. Bueno, pero la verdad que no fue significativo el cambio de nombre, ni el cambio de estrategia individualista, durambarbista, de la campaña electoral, tampoco apareció... En ambos lados. Claro, el durambarbismo de derecha y el durambarbismo de izquierda. Absolutamente. ...progresistas, ¿no? Absolutamente. En algunos casos están las personas que pueden llegar a ser felices a partir de su esfuerzo individual y en otro caso están los que sufren individualmente y que tienen trayectorias de sufrimiento a nivel individual y que pueden ser mostrados efectivamente como resultado de una política. Pero ese tipo de cambios culturales, yo para ser más sincero, uno diría, la verdad que no es fácil desenvolverse en este mundo de crisis de las tradiciones políticas cuando uno está en partidos más convencionales. Si uno tiene un partido muy ideologizado, bueno, siempre sigue siendo lo que es, sigue haciendo las cosas de la misma manera o parecidas, aunque se resignifique, pero cuando está en la crisis de dos grandes partidos, como el radical y el peronista, que, digamos, como todos los grandes partidos, tenían una identidad de fuerte, digamos, por eso digo, uno reivindicaría al ciudadano, otro reivindicaría al pueblo, digamos, pero la verdad que son identidades flexibles. En ese contexto, identidades flexibles, cuando eso se desploma, uno queda hecho un individuo y está habilitado para ir a cualquier lado. Eso puede ser muy normal. Y eso era el 80% de la población. Y eso era el 80% de la población. Por decir, una cifra. No, 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 pero algo de eso hay, efectivamente. La clase, digamos, en el pasado, no demasiado lejano, podríamos decir que teníamos una clase trabajadora bastante numerosa, que era, digamos, estructuradora de los sectores populares, con una identidad más o menos homogénea, con una estructura organizada bastante sólida. Hemos pasado a una situación que me parece que relaciona con esto también del individualismo, de multiplicidad de sujetos y representaciones. ¿Crees que eso afecta también, o cómo afecta estos nuevos interpelaciones políticas que se dan, ya no a una clase organizada, numerosa y potente, sino a múltiples sujetos, digamos? No, no, me parece muy buena la pregunta, porque te digo, ¿cuál es el gran problema de la política contemporánea para, decirlo así, los oprimidos del mundo? Es que vos, del lado de los oprimidos, la única manera de construir fuerza política es la construcción colectiva de la opinión. Digamos, la construcción de colectivos que construyan colectivamente una opinión. La existencia de un lazo social fuerte. Ahora bien, en un colectivo fuerte, por eso es que uno se podía encontrar en otros momentos históricos con muchas dificultades de comunicación y que se podía armar una huelga general en todo el país simplemente con la voluntad, porque hay comunicación mano a mano. O podrían hacerse huelgas en los años 20, 30, de los puertos, de los principales puertos, en los años 10, 20, en solidaridad con alguna causa trascendente. Porque había una identidad colectiva muy fuerte, o identidades colectivas muy fuertes, si se quiere. Yo creo que en este contexto es el problema principal que la ampliación de derechos es una situación que todos celebramos. Ahora bien, la ampliación de derechos genera cuestiones que tienen que ver con minorías. Las minorías que luchan por sus derechos no necesariamente forman parte de un colectivo mayor. Y por el contrario, muchas veces una minoría puede entrar en contradicción contra otra minoría. Entonces, esto que es una legítima lucha, una lucha que reivindica todo el espectro de tradiciones revolucionarias y progresistas, es en términos sociológicos problemático. Y así lo han visto algunos tipos que hacen filosofía política, que dicen, bueno, ¿cómo podemos encontrar que las reivindicaciones universalistas de la igualdad, de la justicia social, puedan imbricarse con la reivindicación de los nuevos derechos, y pueda construirse una opinión colectiva en ese contexto? Bueno, eso es un problema todavía, y eso es un problema dramático, a mi modo de ver, para la futura construcción política de miradas que piensen desde el campo de los oprimidos, digamos. No hay problema. Los sectores dominantes tampoco son un colectivo homogéneo. Pero, aunque haya una heterogeneidad, es más fácil, porque vos estás en el mantenimiento de un determinado status quo, estás recibiendo un clima de época que te pone a vos como agente social, como un agente significativo del nuevo clima de época. ¿Qué es? Porque, para ser sincero, cuando se utiliza la palabra oligarquía, la palabra clase dominante de manera fortísima, uno tendría que ver que ahí el mundo de los CEOs es un mundo transnacional, interesantísimo para analizar, porque muchos de esos muchachos, que son muy parecidos, sean chinos, alemanes, argentinos o norteamericanos, muchos de esos muchachos son el resultado del ascenso social, y por decirlo así, de la ampliación del sistema educativo y universitario en el mundo, y son, básicamente, si se quiere, para decirlo en términos viejos, una especie de oligarquía gerencial del mundo globalizado. Y son muy parecidos los unos a los otros. Tenemos que ir a un corte. Y pareciera que en un punto ha tenido más éxito la internacionalización de una capa de burguesía o de sectores que la internacionalización del proletariado. Hay más similitud entre esas capas de gerente que entre los diferentes proletariados de cada país. Bueno, vamos a ir a un corte y seguimos charlando con Lucas Rubinich en el próximo bloque de Dale Fuego, aquí en Barricada TV, en IMPA, la primera fábrica recuperada del país. ¡Gracias! 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 En donde hay que realmente mostrar la verdad en la comunicación, en la información, se inventan cosas, por ejemplo. Como yo digo siempre, hace falta inventar con lo que está pasando, es decir, solamente con informar bien, difundir información bien documentada, que además es fácil encontrarla, en el sentido que es cuestión de arremangarse y buscarla. No tirar cualquier cosa. A mí me preocupa enormemente eso porque se está desprestigiando el oficio de escribir, como diría Walsh, el oficio, es decir, el oficio de escribir en el periodismo. Muchas cosas que nos arrima hacer hoy en día, tener una justicia social acá adentro. Por ejemplo, acá la de Cisacón y agua potable, hoy la tenemos, la compramos. Muchas cosas, la ropa, por ejemplo, tenemos la ropa de primera botina que la compramos nosotros con nuestro trabajo. Entonces hemos conseguido muchísimas cosas con una fábrica antes privada que facturaba 17 millones de dólares por año. A veces nosotros teníamos que hacer paro para que nos den la ropa. Así que cambió muchísimo esas cosas, esas cosas y la manera de trabajar. Me parece que es muy importante que los dirigentes de todos los clubes entendamos que en esta tenemos que estar todos juntos. De todos los dirigentes que entendemos a los clubes que deben seguir como asociaciones civiles. Los clubes no son anónimos, los clubes son de todos nosotros y también de quienes los forjaron. Y me parece que al mercado todavía le cuesta entender esto y tienen muchas ganas de quedarse con lo que para nosotros es pasión, es identidad, es pertenencia, para ellos es un negocio. El camino fue muy largo y la lucha colectiva. Tras un medio de interferencias generadas por el grupo más poderoso del país, fuimos reubicados en la señal del 32 de la televisión digital abierta. Ahora llegaremos a más de 17 kilómetros de cobertura y la televisión autogestionada y alternativa podrá verse en toda la capital federal y gran parte del primer cordón de Buenos Aires. En 2015 ganamos un concurso para transmitir en la TDA junto con otros canales populares. Estuvimos luchando más de un año para que el gobierno Mauricio Macri respete nuestro derecho adquirido. Ahora los vecinos y vecinas de la ciudad, la clase trabajadora en lucha por una patria justa y soberana, por una Latinoamérica emancipada, tendrán su pantalla en el canal 32.1 de la televisión digital abierta. El saludo a nuestros amigos, amigas y amigos de Barricada TV. Por primera vez, yo creo casi en el cono sur, un canal gestionado por sus trabajadoras y sus trabajadores ha generado esta posibilidad después de una pelea tan desigual, tan titánica que han llevado, un camino tan largo, pero ahí están arribando, han cruzado el Rubicón. Finalmente, los amigos y las amigas de Barricada TV están transmitiendo para Capital Federal que hoy Barricada esté presente con toda una programación absolutamente distinta a cualquier tipo de televisión, más en la televisión digital abierta. Es realmente un bálsamo en estos tiempos tan delicados y de tanta jauría y caverna mediática. Bueno, seguimos en el segundo bloque. Aquí, Dale Fuego, en Barricada TV, charlando con Lucas Rubinich sobre las elecciones, su significación, sus proyecciones. Bien, veníamos charlando de esta situación de disgregación, de cierto grado de pérdida de identidades colectivas y de reconfiguración de nuevas formas políticas. El PRO, ¿qué es el PRO? ¿A qué sectores apela concretamente? ¿Cómo juega esta nueva fuerza política? ¿Es una fuerza política que tiende a ser hegemónica o es simplemente una alianza coyuntural de saqueo? Yo creo que podría ser cualquier cosa, pero en términos, si uno lo mira bien en principio, dice que es una fuerza política en construcción. Es una fuerza política en construcción que, como se construyen muchas fuerzas políticas, en momentos de crisis de identidades partidarias tradicionales, retoma, digamos, pedazos de los restos de las anteriores tradiciones y las incorpora. Quiero decir, retoma experiencias concretas, agentes concretos y los incorpora. No hay ningún misterio para nadie que en el PRO no hay solo gente de la vieja UCD. Hay gente del peronismo, hay gente del radicalismo, digamos, hay gente del kirchnerismo, digamos, los toques. Sí, hay de todo. Además, el PRO en Capital es mucho del PJ Capital de los 80 y en provincia, no sé exactamente, pero Cristian Ritondo era el jefe de la juventud del FUP, que era la agrupación hegemónica en el PJ Capital de los 80. Claro, son sectores en construcción, Horacio Rodríguez Larreta tuvo participación en el peronismo, armó una fundación que sí expresaba las cosas de época. Nos llama por teléfono, está tan interesada la gente que nos llama por teléfono. Nos olvidamos de hacer las cosas que uno tiene que hacer en todo buen programa de televisión, que es hacer esto que es apagar el teléfono. Bueno, pero seguimos hablando de esto, porque de todas maneras a mí me parece que realmente es muy significativo pensar en esto de un programa, un partido en construcción. Un partido en construcción que, como decía recién, al tener las experiencias que tuvo Rodríguez Larreta en la Fundación Grupo Sofía, ahí tiene un aspecto cultural muy fuerte de formación de líderes juveniles. De allí sale María Eugenia Vidal. La Fundación Grupo Sofía trataba de formar líderes juveniles que participasen con el nuevo clima de época en las distintas instancias partidarias. Por eso tuvieron un papel en la Secretaría de Juventud de Carlos Menem. Entonces, quiero decir, es un partido en construcción. ¿Tiene elementos novedosos? Y sí, tiene elementos novedosos. Son más empáticos con el nuevo clima de época internacional que cualquiera de las otras tradiciones. Te puede gustar o no gustar. Pero este partido en construcción, en algunas zonas dinámicas, por supuesto tiene zonas tradicionales, tiene zonas conservadoras tradicionales, como todos los partidos, pero en sus zonas más dinámicas tiene una mirada moderna. ¿Qué quiere decir moderna? Quiere decir empática con un nuevo clima en donde la cultura del capital financiero internacional tiene un peso significativo. Uno diría, por supuesto, en Argentina o en alguno de estos otros países, esa cultura del capital financiero se mezcla con la picaresca de la patria contratista. Sin lugar a dudas, se mezcla con la picaresca de la patria contratista. Por eso es muy difícil levantar un discurso republicano desde este lugar. Lo que hay, más que discurso republicano, que es una especie de discurso más de cartón por la galería, lo que hay es un elemento cultural fuerte de los ganadores y los perdedores. Eso lo dijo Macri, es más, cuando habló después de triunfar en ese salón donde hace ahí en zona norte de la capital, apelando al éxito individual, al ser triunfadores, todos podemos ser triunfadores, no es que yo les voy a dar, ustedes mismos van a lograr, muy de la cultura norteamericana un poco. Uno se puede encontrar con ejemplos de la cultura norteamericana, donde algunos de los votantes de Bush o después de los votantes de Trump son personas que están viviendo en esas casas rodantes que se llaman las caravanas, que tienen problemas con su salud y que tienen poca cobertura y que podían denostar el programa de salud de Obama. Entonces son las paradojas donde hay una cultura fuertemente individualista. Y uno diría, en todas las sociedades que fueron modernizadas en el siglo XX, ese elemento tiene una fuerza significativa, pero son elementos, no es que esos elementos priman todo el tiempo. Uno podría decir, en un país de movilidad social ascendente como la Argentina, no es extraño que existan elementos fuertemente individualistas. Por supuesto que un peón correntino transformado en obrero peronista tiene identidad peronista en un momento. Pero ese peón correntino transformado en obrero peronista que fue ascendiendo, que tiene una hija maestra profesional, muchas veces hace una lectura de su recorrido de vida en función de una mirada individualista. Cuando hay un contexto político que lo contiene, remite a una tradición. Yo tengo que ver con el peronismo. Cuando ese contexto no lo contiene político, hace una reivindicación de su experiencia individual. Cuando los grupos se deshacen, uno es más individuo. En este sentido, hablábamos antes de esta existencia de múltiples reivindicaciones de colectivos que hacen reivindicaciones sectoriales. ¿Cómo juega frente a eso esta nueva fuerza que se está construyendo, que es el PRO, el Macrismo, Cambiemos, no sé cómo tiene varias, probablemente varias formas de denominarlo, y cómo juega frente a eso, o cómo jugó, o cómo trabajó frente a eso el kirchnerismo, que es algo diferenciado del peronismo en este sentido. Porque el kirchnerismo siempre trabajó colectivamente sobre el sujeto pueblo y sobre el sujeto trabajador y organizado centralmente, o sectores de la burguesía nacional, eso ya como en otro plano. Pero en cambio el kirchnerismo trabajó de otra forma. Y frente a eso, ¿cómo juega también el macrismo? Yo creo que, por un lado, el kirchnerismo en el gobierno tuvo una política de clara recepción de las interpelaciones de minorías. Eso es obvio, digamos. Matrimonio igualitario, reivindicaciones de distintos tipos de minorías aparecieron teniendo como formas, inclusive, legales. Y en alguno de esos momentos, una fuerza en construcción como el PRO, que tiene una mirada, sobre todo, insisto, de individualismo pragmático, puede tener posturas más conservadoras, producto de la situación de oposición. Pero tampoco eso es un dogma en el sentido clásico, que uno dice, bueno, el PRO, por una relación circunstancial con Bergoglio, no tuvo un apoyo fuerte al matrimonio, no tuvo apoyo al matrimonio igualitario. Ahora, después que esas cosas ocurren, puede nombrar como un referente importante a un muchacho que es un reivindicador explícito de su condición gay y de la pertenencia a una minoría y tener una militancia pública. Entonces, digo, hay una mirada pragmática que no le escapa incorporar elementos de las minorías. Uno podría poner contraejemplos y seguramente algún aliado del PRO en alguna provincia querrá lapidar alguna minoría. Seguramente, es probable. Pero digo, en estos grupos, que son los más dinámicos, yo diría, es la figura de Marcos Peña. La figura de Marcos Peña es como la síntesis, la figura de Marcos Peña, la figura menos activo políticamente, y que pasea por ahí, de Iván Petrela, son figuras modernas que podrían hacer firmar cualquiera de las reivindicaciones de las minorías. Por supuesto, en función de una perspectiva que tiene que ver, insisto, mucho más con las luchas individuales que con una perspectiva republicana. Por eso digo, no hay acá un republicanismo. A nadie se le ocurre que pueda haber un republicanismo cuando el presidente es una figura central de la patria contratista. Sería como un oxímoron. Digamos, decir republicanismo y que Macri sea presidente se cae todo. Pero si uno dice, estamos con los individuos que son los más capaces, que son los más vivos, que son los ganadores, que son los winners contra los losers, bueno, ahí yo creo que hay un elemento cultural interesantísimo para entender lo que es la parte más dinámica de conformación. Seguramente compleja de este partido en construcción. Algo más, quizá más ramplón. Pero, ¿cómo juega Elisa? ¿Cuál es el rol? Porque ellos construyeron, digamos, Elisa Carrío, por ejemplo, aparece como una figura muy potenciada por los medios, una persona que había tenido una debacle electoral muy fuerte y de golpe aparece como algo. ¿Vos creés que esa figura tiene una importancia o para el PRO o para la construcción de esta imagen o algún rol en el consenso que intenta obtener el gobierno? Yo creo que ahí de vuelta hay que volver a esta idea de la fragmentación dramática en términos más objetivos y culturales. Y que la idea de la fragmentación y de los debacles de las identidades políticas tradicionales habilitan individuos. Habilitan individuos y no existen inhibiciones. Es probable que si algún peronista o algún radical de los años 60, 70, yo diría hasta 80, dijese algo que tiene que ver, que desacomoda alguna de las tradiciones, puede ser censurado. Porque hay, por más flexible que sea, eso es algo así como un colectivo. Hay instituciones, hay referentes tradicionales que dicen no, eso no se puede decir. Si usted ha dicho hace un par de años que su límite era Macri, que era un contrabandista, no puede levantar la bandera de la República. Pero como no hay instituciones y colectivos que inhiban, la idea de un individuo más alocado, que pueda insertarse en los actores del sistema político más significativos del presente cuando los partidos no existen. ¿Qué es? ¿Cuáles son? Los restos de los partidos, los agentes de la clase política, el partido mediático, digamos, y el partido judicial. Yo creo que esos son actores significativos. Por supuesto, el mundo empresarial, pero los actores significativos de la construcción de la opinión colectiva, sin hacer una exageración acerca del poder de los medios, lo que ocurre es que cuando no hay colectivos que puedan confrontar, por supuesto, digamos, es en el sentido más estricto lo que el sociólogo Durkheim hablaba de anomia, es la ley del más fuerte. Y allí la ley del más fuerte habilita el surgimiento de una figura individual que pueda decir cosas que tienen que ver con los intereses del más fuerte. Una cosa antes de ir al corte. Vos decís que existe una fuerza, que el poder judicial aparece como un actor político central en la construcción de este escenario de gobierno actual, digamos, de poderes. Otro, judicial, la burocracia administrativa, el poder económico. ¿Cómo jugarían ahí entonces las clases sociales, los partidos políticos? ¿Estarían disueltos? O estarían no disueltos, pero habrían perdido... Pero pierden fuerza, pierden fuerza. Yo digo, no es que el partido justicialista se levanta o el movimiento peronista se levanta. No, hay algún sector del peronismo que puede tener una opinión. Hay otro sector de la CGT que puede tener otra opinión. Hay diversos sectores de las clases medias que pueden tener una opinión más o menos parecida. Pero no hay un espacio común. Aunque sea flexible, no existe ese espacio común. Y tampoco existe, digamos, lo que no quiere decir que no pueda ser construido. Yo digo, de hecho, existen experiencias colectivas, pequeñas, interesantes, que llevan adelante sus luchas legítimas, pero no tienen una fuerza significativa, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a hacer un segundo corte y seguiremos charlando en el tercer y último bloque de Dale Fuego con Lucas Rubinich sobre el escenario social, político que nos presenta en esta coyuntura electoral tan larga de meses. Porque se termina siendo una coyuntura electoral que tiene campaña, elecciones, paso, elecciones, campaña. O sea, son tres meses, cuatro meses que estamos en elecciones. Bueno, vamos al corte, señora directora, y seguimos en un minuto con Dale Fuego. ¡Gracias! 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 Y cada vez son más las fuerzas de seguridad que se destinan directamente a los barrios humildes. Esto habla de la discriminación, esto habla del control que quieren generar en esos barrios y que termina perjudicando a esos pibes que parecería ser, son el foco de la inseguridad para esos grandes medios de comunicación que han instalado la figura del pibe chorro y que han logrado que una gran parte de la sociedad pida cada vez más medidas de control para ellos. Me parece que los jóvenes periodistas que trabajan en condiciones de muchísima dificultad porque siempre el dueño del medio es el que va a dictar la línea. De todas maneras, me parece que hay una generación de jóvenes que lo tienen a Rodolfo Walsh de maestro y me parece que es un buen maestro. Nunca del periodismo alcahuete, ¿verdad? O sea, si alguien que practica el periodismo obsecuente y alcahuete quiere elogiar a Rodolfo Walsh, bueno, no tenemos por qué creerle porque Rodolfo Walsh no era un maestro de la alcahuetería, era un maestro de una práctica periodística que se relaciona con la denuncia de los atropellos y los abusos del poder. En ese lugar sí, Rodolfo Walsh nos enseña a todos. Parricada TV es un canal comunitario, alternativo y popular. que funciona en una fábrica recuperada, en una metalúrgica que se llama INPA. Queremos que realmente a nivel popular tengan cabida. Los medios expresan juntamente los sentires, la forma de vivir, etc., de la gente de la base. Son la voz de los trabajadores, por eso yo los apoyo a muerte y les pido a todos los compañeros que acompañen la causa de barricada y todos los medios populares para que puedan seguir en el aire. Y la terrible inequidad entre aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Tiene que caer en la escuela pública. Tiene que caer en la escuela pública. No elige la escuela pública. En realidad los chicos no van a la escuela pública porque no la podemos pagar, sino que es una elección de vida de lo que uno elige para sus hijos. En la escuela pública estamos todos. Eso es. Nunca se sabrá cuánto daño le hicieron al pueblo venezolano los golpistas proyankis de abril de 2002. Nunca se sabrá porque las consecuencias van como una ola. Van como una ola. Nos quedamos sin dinero. ¿Producto de qué? El sabotaje. La fuga de capitales. El sabotaje de petróleo. ¿No recuerdan que pasamos tres meses sin producir petróleo? Cerrada la producción de 1.9 millones de barriles por día de crudo, lo cual representa el 68% de la producción total de PDVSA de 2.8 millones de barriles. La economía se vino al subsuelo, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, decía Trotsky. A toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. Lance el latigazo, que nosotros los aguantamos y a cada latigazo responderemos con más revolución. Profundización de la revolución. Bueno, seguimos en el tercer bloque de Dale Fuego, aquí en Barricada TV, en IMPA, charlando con Lucas Rubinich sobre la situación que nos ha dejado el escenario de las PASO y las futuras elecciones. Bueno, una pregunta que nos queda picando. Es muy fácil explicar que el PRO haya sacado el 70-80% en Recoleta, pero es muy difícil explicar, para nuestra concepción, que haya sacado el 40% en Lugano. Y eso lo planteamos capital, pero creo que se puede reflejar en cualquier lugar. O sea, ha ganado, teniendo en cuenta que si uno analizaba en los 80, en los 70, en los 60, era insignificante la representación de cualquier otra fuerza que no fuera el peronismo en un barrio de esas características. No, yo creo que es muy significativo eso. Por supuesto que en la Ciudad de Buenos Aires hay trabajo fuerte de la militancia del PRO en distintos barrios. sin lugar a dudas, eso no se puede repetir tan fácilmente en algunos partidos del conurbano bonaerense, que uno diría, bueno, ahí fue el aspecto más fuerte de los más sufridos que pudieron encontrarse con la mirada de Cristina. Ahí dicen que la tercera sección electoral, Matanza y esos sectores, el aparato y la capacidad del peronismo de conservar sus bases ha sido mucho más sólido, ¿no? Ha sido mucho más sólido, sin lugar a dudas. Sin embargo, uno tiene que pensar que es un tercio y que, digamos, en términos políticos, es verdad que en un contexto de desestructuración, como habíamos hablado, todo esto está atado con alambre también, ¿no? Pueden ocurrir hechos que los resultados electorales pueden variar de pronto de acuerdo a determinado tipo de hechos. Uno se pregunta, por ejemplo, que es cómo ocurren algunas situaciones que no necesariamente tienen respuestas inmediatas de la población. Pero, por ejemplo, yo creo que esas respuestas del 2x1 de sectores importantes de la sociedad argentina, es una respuesta que no necesariamente tiene expresión política. Justamente eso te iba a decir, siguiendo el mismo hilo este del 40% en los barrios populares de capital. Pareciera que determinadas luchas que uno las ve como, por lo menos desde una posición, uno dice, esto tiene que afectar al gobierno en términos generales, pero también en términos electorales, como fue el 2x1, o por ahí como la desaparición de este muchacho Maldonado u otros más, y otras luchas obreras, sindicales, o sea, pareciera que no se trasladan al nivel de lo que es la gobernabilidad en términos de lo que al gobierno le interesa en este momento, que es ganar, ¿no? Bueno, porque además es cierto que los partidos de la oposición han actuado de manera muy moderada. En realidad, muchas de las leyes que saca el PRO, siendo un partido que no tiene mayoría, tienen que ver con el acompañamiento de sectores significativos de la oposición. Entonces, la idea de gobernabilidad anula la discusión política también, ¿no? Porque si uno mira la campaña electoral y ve dónde se discutieron algunas cuestiones fundamentales de la política, la verdad, yo creo que, sí, sin lugar a dudas, uno encontrará algún candidato que tiene más sensibilidad y que dijo algunas cosas en algún lugar. Uno me podrá decir eso. Uno me podrá decir, bueno, sí, lo vi a Jorge Tallana que habló y que dijo algo mucho más interesante. Pero el clima general de las campañas era un clima general de o vamos hacia adelante con la perspectiva que tenemos de llegar a transformar el país en algún momento con el optimismo del partido en el gobierno o resistimos. Pero resistimos en un sentido que no se expresa en un análisis estructural de las condiciones ocurridas. Yo creo que no hay buenos análisis políticos ni de los medios ni de los candidatos en todo el proceso de las PASO. Y no sé si los va a ver durante todo este momento de la campaña electoral. Que vayan a cuestiones fundamentales de la política del país. Lo que ocurre es que todos tienen algo que ocultar. Entonces eso se hace muy complejo. Todos tienen algo que ocultar. Entonces de ahí la guerra mediática. Por eso la guerra mediática tiene un papel significativo. Uno qué ve como lucha política. Lo ve como lucha política es que hoy aparece una denuncia, hoy aparece otra denuncia. Y además de alguna u otra manera la lógica queda inscripta en eso. Yo creo que de eso pudo zafar el 2x1. Espero que de eso pueda zafar la campaña por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Independientemente de que eso después no tenga una expresión política. Pero en general lo que uno ve, prende Canal 13 y hay un preso posible del quimerismo. Bueno, prende C5N y hay una denuncia sobre el hermano de Macri. La verdad que las dos son justas porque la patria contratista estaba allí. De los dos lados. Entonces por eso digo el discurso republicano se hace tan difícil. Y una discusión política más seria también se hace un poco difícil. Bien, entonces frente a este resultado vos crees que ha pasado 15 días, ¿no? Pero entre las PASO y las elecciones nacionales que son en septiembre, octubre, ¿no? Octubre. Tenemos un mes y una semana. Siempre puede haber cambios porque las intervenciones externas a la voluntad de los actores están. Pero en la voluntad de los actores de la política, ¿vos crees que hay alguna lectura crítica o alguna relectura del resultado de las PASO? Yo creo que va a haber en términos de campaña alguna mínima relectura. En términos, lo que yo diría, tácticos. Porque toda la política del presente es táctica. Por eso es agotadora. Cuando vos no tenés objetivos trascendentes, todas luchas son tácticas, cosa contra cosa, coyuntura, pura pelea de coyuntura. Que es bastante agotador. Yo creo que en términos tácticos va a haber un replanteo seguramente de la oposición y seguramente del kirchnerismo tratando de encontrar algo que le permita posicionarse de una mejor manera. Pero en términos de política de campaña, digo, ¿no? No sé cuál va a ser. Pero en términos de política de campaña me imagino que algo de eso va a haber. Y sin lugar a dudas van a tratar de interpelar a sectores de las otras fuerzas que por voto utilitario probablemente puedan llegar a votar a Cristina y hacerle tener un resultado mejor en las elecciones. Entonces, yo creo que va a haber un cambio en ese sentido. Sí, va a haber un cambio. En otro sentido, no sé. ¿Vos creerías que entonces si hubiera, si en vez de discutirse si este es más corrupto que el otro o cuestiones más tácticas, electorales, superficiales, aunque sean planteados muy por abajo, discutiéramos la naturaleza del proyecto macrista y hubiera otro proyecto antagónico en términos de lo que se puede presentar electoralmente en el cual se hablara de más Estado o menos Estado, más seguridad social, más fuerza organizada de los trabajadores y eso estuviera planteado a nivel de las grandes fuerzas, ¿ahí la sociedad actuaría de otra forma? Sí, es muy difícil pensarlo, pero en realidad, si ese discurso es posible es porque ese discurso es la expresión de ciertas formas colectivas. Cuando existen ciertas formas colectivas, la verdad, distintos discursos pueden tener efectividad. Porque no es, en realidad, el dirigente que interpela a las masas y las masas se sienten representadas por el dirigente por un acto de magia. Lo que hay es un bullo previo que conforma al dirigente. Y la verdad que estos dirigentes son el resultado de esta situación de fragmentación, de pérdida de tradiciones políticas, para desresponsabilizar un poco a algunos dirigentes. Es decir, bueno, ellos son un producto histórico-cultural de esta situación social y política, de esta crisis política, de esta crisis cultural, digamos. Y en esta crisis política y en esta crisis cultural hay una punta que tiene más fuerza cultural que hace empatía con fenómenos internacionales que tiene que ver con algunas de las formas dinámicas que adquiere el PRO. Bien, para cerrar, porque ya tenemos que ir cerrando, el tiempo de la televisión nos obliga a cerrar. No quiero dejar afuera. ¿Cómo ves a la izquierda? Yo creo que la izquierda tiene, la verdad que tuvieron a diferencia, yo decía recién, un partido ideológico tiene una ventaja frente a un partido, a un movimiento más flexible, donde por más que existan algunas banderas identitarias, algo de bolsa de gatos hay. Entonces, cuando vos sos un partido más ideológico, la posibilidad de tener una persistencia, eso es más posible. Pero hay que decir algo a su favor. Yo creo que son experiencias muy puntuales, muy pequeñas, pero sin embargo, esas experiencias puntuales y pequeñas del surgimiento de nuevos delegados en fábricas, jóvenes, con un real compromiso, que miraron con desconfianza ciertas experiencias de la burocracia sindical, son realmente absolutamente respetables. Uno mira el conflicto de PepsiCo. En el conflicto de PepsiCo uno ve que están ahí personas que han tenido una implicación con esa experiencia. Esas personas que tuvieron una implicación con esa experiencia son dirigentes políticos que pueden caminar tranquilamente dentro de la masa de los trabajadores de PepsiCo y van a ser recibidos fraternalmente porque tienen una experiencia de trabajo previo. ¿Eso es significativo en cuanto a permitirles un salto cualitativo? Y yo creo que no, pero hay un crecimiento indudable de un 6 o un 7% a nivel nacional y hay unas figuras públicas que han tenido una presencia, digamos, simpática que creo yo puede trascender la microcultura de izquierda. Algunos de esos dirigentes tuvieron un discurso muy consecuente frente a distintas cosas y con mucha presencia en el terreno que la verdad, para decir sinceramente, en otros espacios eso está con menos presencia. Siempre hay grupos, pero son grupos más minoritarios que pertenecen a grandes tradiciones del peronismo revolucionario que hay, que están ahí, que son luchadores, que están en los barrios pero que están desconectados de las estructuras más generales. De la misma manera, esos luchadores que están en los barrios, esos luchadores que están en la fábrica, con estos luchadores de la fábrica de izquierda tienen algo en común. Ahora, el salto cualitativo de esta fuerza de izquierda, yo escuchaba el otro día un compañero de acá, el economista Lucita, que decía algo simpático y que creo que es cuando uno tiene una estructura social de las características de la Argentina debería pensar, desde una perspectiva de izquierda, cómo saltar del discurso puramente reservado a la clase e incluir otros sectores y otras fracciones de clase que te permitan conformar una fuerza política que adquiera una significación cualitativamente mayor. Bueno, me quedaron algunas cuestiones en el tintero pero si no voy a ser ahorcado, si me sigo extendiendo, ahí ya me están señalando mis destinos y sigo preguntando cosas. Así que, bueno, te vamos a agradecer que estuviste acá, fue muy interesante la charla, espero que sirva para los que la estuvieron viendo y para los que la vean para pensar en la coyuntura en la cual nos encontramos y cómo comportarnos en ella. Y nos veremos la semana que viene en un nuevo Dale Fuego aquí en Barricada TV, en INPA, la primera fábrica recuperada del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!